Te colocas en una posición cómoda, puedes ser sentado en un lugar donde nadie te moleste, puedes ser acostado en tu cama, y te comienzas a relajar y a prepararte para disfrutar de este momento que vas a vivir. Tomas tus dos manos, le pones las juntas, las palmas, y comienzas a frotarlas, generando energía, generando chi. Y las frotas, frotarlas, hasta que comiences a sentir el calor de tus manos, y comienzas a pasarla por todo tu cuerpo, y a descargarte, mientras respiras profunda, profundamente. Exhalas y vas descargándote de todas aquellas tensiones que te han sujetado durante estos días. Descargas, sigues frotando tus manos nuevamente, te lo pasas por la cabeza y descargas, descargas hacia la tierra, te lo pasas por los hombros, descargas nuevamente, te lo pasas por la garganta y por el pecho, el perixo solar, la panza, y descargas nuevamente, te frotas nuevamente las manos, buscando generar energía, que las pasas por las piernas, que se han cargado de tanto caminar y de tanto esfuerzo durante estos días. Descargas, descargas, descargas toda esa carga, todo eso que pesa, respiras profunda, profundamente, exhalas, liberando suavemente. Colocas las manos al costado de tu cuerpo, y con tu imagen en acción, comenzarás a imaginarte, que estás parado, parada, frente a un lago, un lago de aguas azules, de aguas serenas, de aguas azules, que forman como si fuera un espejo, un espejo donde tú puedes reflejarte. Estás parado, frente a un espejo, que es un lago de color, de aguas azules, observas, 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 observas tu reflejo, tu imagen, en el lago de aguas azules, observas, 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 observas observas, observas observas, observas observas, observas observas, observas 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 Comienza a saber cómo tu rostro comienza a acelerarse, cómo se dibuja una sonrisa suave y leve en tu rostro, tu imagen comienza a suavizarse, tú te empiezas a suavizar, te empiezas a serenar porque estás disfrutando este instante de observarte a ti misma, a ti misma, caminas hacia el lago e ingresas en él, caminas hacia el lago e ingresas en él, te sumerges en él y dejas que las aguas azules vayan ingresando, vayan ingresando en ti y comiencen a limpiar tu alma, tu psiquis, quitando de ella todos aquellos pensamientos, todas aquellas vibraciones que no son buenas, que no son sanas, dejas que te limpie, dejas que te limpie y observas como si fuera un polvo de color negro que se va desprendiendo de tu alma, de tu psiquis o observas las aguas azules del lago sereno en el que tú estás sumergido, te está limpiando por dentro, te limpia, te libera, te está limpiando, te está liberando, tú te das permiso para esto porque sabes, sabes que es necesario que esto ocurra, comienzas a ver cómo se desprenden de ti todas aquellas vibraciones, todas aquellas larvas espirituales que se han ido adhiriendo a lo largo de los años de tu vida, larvas que se alimentan de tu miedo, de tus broncas, se desprenden, te estás liberando, te estás liberando y se va llenando todo tu ser de color azul, un color azul bellísimo, un color azul bellísimo, tú eres un ser de color azul, te vas limpiando, se te van liberando todas aquellas energías que no son tuyas, sino que se han adherido a ti, te liberas, respira profundo, profundamente, mantén el aire, exhala, liberando, sales de las profundidades, sales del lago, vuelves a observar el lago, tu imagen, notas que en ti hay un cambio, antes y luego de haberte sumergido, notas que es de noche, notas que es de noche, las estrellas empiezan a reflejar sobre el lago, las estrellas se reflejan sobre el lago y comienzas a caminar sobre las aguas del lago, comienzas a caminar sobre las aguas del lago como si estuvieras caminando en el espacio, las estrellas se reflejan en el lago, tú estás caminando en ti hay una armonía, hay una paz, en ti hay una armonía, hay una paz, hay una serenidad inigualable, inigualable, estás caminando sobre las aguas del lago de color azul en el cual se reflejan en el cual se reflejan las estrellas y que te hace sentir como si estuvieras caminando por el espacio y estás caminando en el espacio, observas el horizonte del lago y comienzas a notar que un sol está por despuntar en el horizonte dando inicio a un nuevo día vas caminando hacia el horizonte, vas caminando hacia el horizonte mientras el sol va saliendo lenta y suavemente sientes que una atmósfera de amor inunda todo tu ser, inunda toda la imagen el sol sale, el sol sale, sale y tú vas caminando hacia él y tú vas caminando hacia él estás ante él estás ante él es un sol que no quema estás ante el sol tú estás ante el sol tú estás caminando sobre las aguas del lago de color azul estás ante el sol que sale del horizonte e ingresas dentro de ese sol 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 tu ser se ilumina se ilumina se ilumina toma la coloración del sol comienzas dentro de ese sol comienzas a distinguir que tú y el sol son uno solo comienzas a distinguir que tú y el sol son uno solo brillas 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 más más tú eres el sol tú eres el sol que despunta en el horizonte de un lago de color azul de aguas serenas tú eres el sol y amanece y amanece en tu mundo interior está amaneciendo tu mundo interior tu mundo interior está amaneciendo tú estás amaneciendo porque eres el sol que se eleva sobre las aguas de un lago de color azul de aguas serenas disfrútalo 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 vívelo trasciéndelo mantente en este estado todo lo que tú quieras y cuando tú lo sientas necesario abre los ojos y da por finalizado este ejercicio cuando tú lo sientas da por finalizado este ejercicio el sol es cl Testing práctico el sol el sol se y Gracias por ver el video.